Creo que como institución y también como equipo tenemos esa obligación de terminar dentro de los cuatro para tratar de evitar ese partido de más de repechaje, entonces creo que es un desafío para nosotros. Estamos bien, creo que cuando pierde uno ve en dónde están las fallas, dónde están los errores. En los últimos partidos en donde no hay margen para el error, entonces tenemos que estar 100% concentrados, 100% metidos en estos partidos, entonces creo que el equipo está bien para esos partidos. Sí, sí, es importante tratar de aprovechar esta oportunidad porque la verdad que se nos dieron resultados favorables. Tampoco jugar desesperado por el resultado, sino creo que ser inteligentes. Sabemos que es un rival que también viene en alza, entonces viene de ganarle en su cancha a León, entonces creo que también ellos van a venir motivados, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Pero nosotros también hemos sentido ese apoyo en los últimos dos partidos que hemos jugado de local, hemos sentido el apoyo. No le hemos dado esa alegría, volvieron a la cancha y no le hemos dado ese resultado a favor, pero creo que este fin de semana vamos a necesitar más aún de ello, porque bueno, porque es un partido que nos define y nos pone ahí entre los cuatro primeros. Somos conscientes y somos bastante inteligentes para encontrar dónde cometimos los errores, dónde hemos fallado, entonces creo que por eso te digo que el equipo está bien, confiado en lo que tiene que hacer, a lo que se juega, entonces va a ser un partido duro, pero a la vez tenemos que ser bastante inteligentes para sacarlo adelante. Esperar hasta lo último, tratar de seguir aportando lo mismo para el equipo, para lograr todos esos objetivos que tenemos por delante, pero realmente me siento muy bien y a medida que van pasando los partidos, a medida que va jugando cada vez se siente mejor, entonces eso también me deja tranquilo y sé que puedo ayudar al equipo y tratar de que todos estemos al mismo nivel. Creo que es el partido ideal, creo que más que nunca tenemos que ir con todo y por todo.